¿Por qué digo bien? Porque es lo que menos deben de tener. Hoy ustedes, les vamos a repetir, en las bolsas no traen nada. Lo único que traen es un título. O sea, que de aquí en adelante, todo lo que venga es ganancia. Todo lo que venga es para acá. Seguir ganando, seguir aprendiendo, seguir luchando. No traen nada en la bolsa, ¿acuerdas de eso? De aquí en adelante es puro ganar. A base de lo que les dije anteriormente, de la honestidad. Pero es puro ganar. Entonces, lo más importante es que, este... Bueno, les voy a hacer un consejo rápidamente, aunque no me quiero perder. O más bien una anécdota. Y para mí es una anécdota muy triste, porque habla de mi papá. Mi papá me dio una lección muy grande a mí, pero de vida, no que me la diga. Mi papá, dos veces en mi vida, quebró. Imagínense yo, a los 15, 16 años, que casi tienes todo en la casa, y de repente no tienes nada. No saben ni qué está pasando, ni por qué. Pasa el tiempo, volvemos a estar otra vez muy bien, vuelve a quebrar. Y otra vez, pero ya más grande yo, pues a trabajar, porque eso no nos alcanza. Gracias a Dios hoy, mi papá es un hombre exitoso. Un hombre que le dio muy bien en la vida. Pero, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que nunca, nunca bajó la frente de nada. Nunca se rajó. Nunca dijo, no puedo. Nunca dijo, ya me acabé. Nunca fui y se escondió en la piedra, cuando se fue a esconder, para que ya lo viera. Nunca. Él dijo, de esta salimos, y vamos para adelante. Y esa es la mejor lección que yo he recibido en la vida. Nunca hay que echarle el cuerpo para atrás. Por eso les digo, no tengan miedo. Muy importante conocer nuestras limitaciones. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? ¿Qué podemos y qué no podemos? Le voy a dar otro consejo. Y eso es lo que ocurrió ahorita, porque está aquí Juan Ignacio Bojardo. El licenciado Juan Ignacio Bojardo es mi tío. Primo hermano de mi papá. Y hace como cinco años, me habla por teléfono y me dice, Kurt, ¿te vas a ver? ¿Te vas a quedar del presidente principal? ¿Sí o no? Así se lo estoy diciendo, ¿eh? ¿Sí o no? Pues sí. Dijo, ¿vas a entrar? Ah, bueno, yo no quiero rajones, ¿eh? De aquí en adelante agarras el toro por los cuernos y no te vas a dejar que te cuernes. Agárralo fuerte. Con mucho valor. Con ganas. Con esfuerzo. Con integridad. No se te olvide quién eres. No se te olvide de dónde vienes. No se te olvide lo más importante en tu vida. ¿Quién eres? Y échale para adelante. Gracias Juan. Trabaja. Hoy ustedes, a lo mejor ya están trabajando en algún lugar, pero aquí viene mi consejo. ¿Qué es lo más importante edición de su vida? El trabajo que ustedes elijan, elíganlo por amor. Amor, van a decir ustedes, ¿qué es eso para mi novia? No, con amor. Enamórense de su trabajo. Escojan el que más les apasione, el que más les guste, el que les dé gusto hacer lo que hacen. No importa que sean el bolero, pero sean el mejor bolero del mundo. Inventen la mejor crema para boleros zapatos. La mejor maestra del mundo. Inventen a ver cómo le hacen para ser la mejor maestra del mundo. El mejor psicólogo, el mejor ingeniero. Pero siempre busquen lo que les apasione. No se dejen que les digan lo que a otros quieren que ustedes hagan. No, hagan lo que a ustedes les apasiona. Le voy a dar una anécdota también. Tengo un socio que se llama Rafael Galicot. Y hace como 15 años más o menos. Estábamos trabajando, eran como a las 10 de la noche. Y dije, ya me voy. Tengo a los hijos. Mañana me toca el turno y llevarlos y lo que sea. Y era muy tarde. Entonces yo le dije, oye, todos los días vas a la una y media de la mañana. Esto no es vida. ¿Saben qué me contestó? Lección para mí. ¿Sabes qué, Kun? Yo disfruto lo que hago. Es más, no sé ni qué razón.